Amor, soy un idiota, por favor, perdóname Es el reino de la cumbia, atlapesco hidalgo, príncipes en sabor Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender Que hay una raga envenenada aquí en mi pecho, el mal ya está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo, fui el motivo de tu llanto, queriéndote tanto, pues te amo Te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Príncipes en sabor Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender Que hay una raga envenenada aquí en mi pecho, el mal ya está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo, fui el motivo de tu llanto, queriéndote tanto, pues te amo Te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Príncipe sensador Esencia joven Música 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 Príncipe, sabor Príncipe, sabor Príncipe, sabor Príncipe, sabor Príncipe, sabor Es el reino de la cumbia Atla, descuida, algo Es el reino de la cumbia Es el reino de la cumbia Es el reino de la cumbia Directamente del estado de Puebla, México Representando la cumbia Esencia joven Bien, 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 bien Bailando, bailando, bailando Música Olé, 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 olé Olé, 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 no voy a irlo Las manos arriba, las manos arriba Bailando, bailando, bailando Olé, 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 olé Olé, 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 olé Roboilo Jeje Olé, 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 olé Olé, olé Este es el reino de la cumbia Atrapesco Hidalgo ¡Los Príncipes, el sabor! 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 ¡Ae, Timbalero! Baila conmigo este son ¡Ae, Timbalero! Baila la cumbia ¡Baila la cumbia del sol! El horizonte se va a aclarar ¡Ya todo mundo quiere bailar La nueva cumbia cumbia del sol! ¡Cumbia! ¡Los Príncipes, el sabor! ¡Los Príncipes, el sabor! ¡Los Príncipes, el sabor! ¡ sleeagh! Todo lo que yo daría todo lo que yo daría por estar junto a ti quiero ser el que a ti te robe una hermosa sonrisa que salga de tu corazón tan solo quiero amarte mi corazón por ti late quiero estar a tu lado para hacerte muy feliz Tan solo quiero amarte, mi corazón por ti late Quiero estar a tu lado, para hacerte muy feliz Saber que existe me da fuerza, no hay nadie en esta tierra Que te ame tanto como te amo yo Ay yo te quiero a ti, de eso no hay dudas Si como tú no hay ninguna, mi Dios te hizo tan perfecta a ti mi amor Príncipe es el sabor Tú mi amor, no te imaginas, todo lo que yo daría por estar junto a ti Quiero ser el que a ti te robe, una hermosa sonrisa Que salga de tu corazón Tan solo quiero amarte, mi corazón por ti late Quiero estar a tu lado, para hacerte muy feliz Tan solo quiero amarte, mi corazón por ti late Quiero estar a tu lado, para hacerte muy feliz Saber que existe me da fuerza, no hay nadie en esta tierra Que te ame tanto como te amo yo Ay yo te quiero a ti, de eso no hay dudas Si como tú no hay ninguna Mi Dios te hizo tan perfecta a ti mi amor Príncipe es el sabor Oye que sabor Güey, güey Es colombiana Todo el mundo está bailando Esta cumbia colombiana Ay que todo el mundo está bailando Esta cumbia colombiana Esencia joven Ay que sabor Música 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 Todo el mundo está bailando Esta cumbia colombiana Ay que todo el mundo está bailando Esta cumbia colombiana Música Música Es el reino de la cumbia Atlapesco Hidalgo Los príncipes del sabor Música Baila mi cumbia Baila mi cumbia Mi yagelín Baila mi cumbia Que es para ti Baila mi cumbia Mi yagelín Baila mi cumbia Que es para ti Yo te la canto Con amor Muchacha linda De mi corazón Yo te la canto Con amor Muchacha linda De mi corazón Música 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 Baila mi cumbia Mi yagelín Baila mi cumbia Que es para ti Baila mi cumbia Mi yagelín Baila mi cumbia Que es para ti Yo te la canto Con amor Muchacha linda De mi corazón Yo te la canto Con amor Muchacha linda De mi corazón Música 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 Príncipes El sabor Música 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 Baila mi cumbia Baila mi cumbia Mi yagelín Baila mi cumbia Que es para ti Baila mi cumbia Mi yagelín Baila mi cumbia Que es para ti Yo te la canto Con amor Muchacha linda De mi corazón Yo te la canto Con amor Muchacha Linda De mi corazón Música 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 Príncipes El sabor Música Esencia joven Música 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 Ay mi mamá cumbia Bum, 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 bum Eres una diosa Bum, 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 bum Con la luna llena Ya comienza tu ritual Y hechiza una magia Cuando empiezas a bailar Ay, 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 ay Baila mi cumbia Bum, 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 bum Eres una diosa Bum, 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 bum Marcan tus caderas Los sonidos del tambor Bum, 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 bum Bailare, baila esta cumbia, bailare con la cintura, bailare, baila esta cumbia con mi, guachete seguiré. Bailare, baila esta cumbia, bailare con la cintura, bailare, baila esta cumbia con mi, guachete seguiré. Ay, mi mamá cumbia Eres una diosa Con la luna llena ya comienza tu ritual Y hechiza una magia cuando empiezas a bailar Ay, ay Bailaré, baila esta cumbia Bailaré, con la cintura Bailaré, baila esta cumbia Con mi guachete seguiré Bailaré, baila esta cumbia Bailaré, con la cintura Bailaré, baila esta cumbia Con mi guachete seguiré Bailaré, baila esta cumbia Bailaré, con la cintura Bailaré, baila esta cumbia Con mi guachete seguiré Es el reino de la cumbia Atlapesco Hidalgo El que te dice cosas hermosas Y algunas veces te da una rosa Cuidando el detalle de no hacerlo rutina Él, que cada día aumenta su ternura Haciéndote sentir segura De ser el hombre que siempre esperaste amar Porque él, que te trata como siempre soñaste A quien todo ya le confiaste Solamente es mi reflejo Porque él, solamente ha conquistado tus ojos Y mientras yo casi me vuelvo loco Porque hay en tu corazón Él soy yo El que te escribe canciones Soy yo Cada palabra o detalle Que te hace temblar No es más que el sentir De mi corazón Quien te ama de verdad Él soy yo Quien te ha tocado el alma Soy yo Porque él ignora Todo lo que siento por ti A diario me pregunta ¿Qué es lo que haría yo Para hacerte feliz? Y yo te hago feliz Los Príncipes El sabor Él, que te dice cosas hermosas Y algunas veces te da una rosa Cuidando el detalle De no hacerlo rutina Él, que cada día aumenta su ternura Haciéndote sentir segura De ser el hombre que siempre esperaste amar Porque él, que te trata como siempre soñaste A quien todo ya le confiaste Solamente es mi reflejo Porque él, solamente ha conquistado tus ojos Mientras yo casi me vuelvo loco Porque hay en tu corazón Él soy yo El que te escribe canciones Soy yo Cada palabra o detalle Que te hace temblar No es más que el sentir De mi corazón Quien te ama de verdad Él soy yo Quien te ha tocado el alma Soy yo Porque él, ignorando lo que siento por ti A diario me pregunta ¿Qué es lo que haría yo? Para hacerte feliz Y yo te hago feliz Y yo te hago feliz Andrés González Esta es tu cumbia Tengo un dolor Tengo un dolor En el alma Que me roba la calma Y que me hace llorar Que para mí Nada fue tiempo perdido Lloró No sé por qué te has ido Mi corazón lloró Oh, 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 oh Oh, 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 oh Lloró Mi corazón lloró Lloró, porque quebró mis alas cuando me abandonó Lloró, lloró, mi corazón Lloró, porque quebró mis alas Porque me lastimó, lloró, lloró Lloró Mi corazón lloró Porque quebró mis alas cuando me abandonó Lloró, lloró Mi corazón lloró Porque quebró mis alas Porque me lastimó Lloró, lloró Música Desde el reino de la cumbia Atla Pesco Hidalgo Príncipe es el sabor Música Te imaginé en mi soledad Quise llegar a adivinar Tus suaves manos y tu caminar Me impregné de ti Me impregné de ti No me olvidé de ti Porque sabía que tú ibas a llegar Música La chica que soñé Es realidad La chica que soñé Toda mi vida La chica que soñé Hoy está abrazándome Tú eres la chica que soñé Música Los tres diez El sabor Música En mi memoria te inventé En un papel te dibujé Pelo suelto y dorado a pie Yo era un soñador Esperando el amor Sin conocerte yo de ti me enamoré La chica que soñé Es realidad La chica que soñé Toda mi vida La chica que soñé La chica que soñé Hoy está abrazándome Tú eres la chica que soñé Música 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 Y no supe entender, que te he perdido ya Y mi pecado fue, quererte más y más Y no supe entender, que tú no volverás Andrés González, esta es tu fundia Y mi pecado fue, quererte más y más Y no supe entender, que te he perdido ya Y mi pecado fue, quererte más y más Y no supe entender, que tú no volverás Música Desde el reino de la cumbia, Atlapesco y Galgo Los Príncipes del Segur Llorando se fue, la que un día me entregó su amor Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor Llorando estará, recordando el amor Llorando se fue, la que un día me entregó su amor Llorando se fue, la que un día me entregó su amor Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar La recuerdo hoy y en mi pecho no existe rencor La recuerdo hoy y en mi pecho no existe rencor Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Príncipe Sensador Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Porque tiene un movimiento que Porque tiene un movimiento que Se baila así como yo Mírame, muévete para allá, para acá Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Porque tiene un movimiento que Porque tiene un movimiento que Se baila así como yo Mírame, muévete para allá, para acá Mírame, muévete para allá, para acá Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Porque tiene un movimiento que Se baila así como yo Mírame, muévete, para allá, para acá Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Porque tiene un movimiento que Porque tiene un movimiento que Se baila así, como yo Mírame, muévete, para allá, para acá Mírame, muévete Así son alegres mis amores Oye como suena ese timbal Así se alegra el carnaval Oye como suenan los tambores Así son alegres mis amores Oye como suena ese timbal Así se alegra el carnaval Mírame, muévete, para allá, para acá Mírame, muévete, para allá, para acá Príncipe Sensador Mírame, muévete, para allá, para acá 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 Mírame, muévete, para allá, para allá, para acá Mírame, muévete, para allá, para acá Mírame, muévete, para allá, para allá, para allá, para allá, para acá ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!